Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana y a una nueva edición de este espacio informativo de la UCN, en el cual compartimos noticias que han marcado el quehacer de nuestra Casa de Estudios durante los últimos días. Con representantes de 25 instituciones de educación superior, se realizó en Antofagasta la tercera reunión extraordinaria de la Comisión de Vinculación con el medio del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas CRUD. El encuentro, organizado por la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Antofagasta, abordó aspectos como el Plan de Trabajo 2024-2025, la conformación de una matriz de glosario de términos claves en torno a la vinculación con el medio de las universidades chilenas que sirva como insumo para la elaboración de políticas de educación superior, avanzar en la articulación con las otras comisiones al interior del CRUD y el levantamiento de buenas prácticas de vinculación con el medio. El rector de la UCN, Dr. Rodrigo Aldavaras, manifestó que se trató de una jornada extraordinaria con varios elementos distintivos, como por ejemplo, que fue organizada en conjunto entre la Universidad de Antofagasta y la Universidad Católica del Norte, lo cual indicó es un reflejo del trabajo colaborativo, complementando capacidades entre instituciones para mejorar y aportar de mejor forma a los territorios. Y en la UCN Coquimbo, la Facultad de Ciencias del Mar celebró su cuadragésimo primer aniversario rindiendo homenaje a sus funcionarios, académicos, académicas y estudiantes destacados. Esta celebración anual es una oportunidad para reconocer el valioso aporte que la Facultad realiza en el campo de la ciencia y la investigación marina, así como su contribución en la formación de nuevos profesionales. Desde su fundación, su misión ha sido generar, cultivar, difundir conocimientos sobre el ambiente marino y sus recursos, buscando siempre un equilibrio entre la conservación del medio ambiente y su uso. Durante la ceremonia, la vicerrectora de la sede Coquimbo, Dr. Elvira Vadilla Poblete, valoró el trabajo y compromiso del equipo humano de esta unidad académica. Y señaló que el futuro nos desafía a buscar las soluciones para resolver los problemas que hoy enfrentamos, aportando con nuestros conocimientos al resguardo del medio ambiente a la par que mejoramos la calidad de vida de nuestra sociedad. Con el objetivo de conocer proyectos de hidrógeno verde en la región de Antofagasta y fortalecer lazos en materia de cooperación binacional sobre energías limpias y sostenibles, una delegación de autoridades, expertos y representantes académicos del departamento de Oruro, Bolivia, visitó la Universidad Católica del Norte. El grupo, que sostuvo una reunión con el rector Rodrigo Aldavaras, estuvo encabezado por el gobernador del departamento de Oruro, Johnny Beria Rodríguez, oportunidad en la que también estuvo presente el cónsul general de Chile en la Paz, embajador Fernando Velasco. La comitiva se reunió para una charla magistral del doctor Javier Quispe, jefe de carrera de Ingeniería Civil Ambiental de la UCL, quien presentó el proyecto Evaluación de Sinergias e Infraestructura compartida en proyectos de hidrógeno verde en la región de Antofagasta. Además, participaron de un acotado recorrido por el campus, visitando los laboratorios de recuperación de recursos en el departamento de Ingeniería Química y Medio Ambiente, así como el laboratorio de Electroquímica. Para conocer más sobre nuestras noticias y actividades, nos invitamos a visitar nuestro sitio web www.ucn.cl y a seguir las redes sociales de la UCL. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en este espacio informativo. Cuídense mucho, les deseamos una excelente y bendecida semana.